¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuando estamos bailando Se pega tanto y tanto Que empiezo yo a sudar Y nunca quiere darme Lo que le pido tanto Que me vuelva a besar Lo quiero tanto, mamá Que ya no puedo aguantar Si él se quiere casar Mañana mismo será Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá ¡Ay, mamá! Cuando estamos bailando Se pega tanto y tanto Que empiezo yo a sudar Y nunca quiere darme Lo que le pido tanto Que me vuelva a besar Lo quiero tanto, mamá Que ya no puedo aguantar Si él se quiere casar Mañana mismo será Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Estoy sufriendo, mamá Como me gusta, mamá No necesito, mamá Que sea muy mío, mamá Que sea muy mío, mamá Que sea muy mío, mamá